Elíasín Núñez, en la cuadra de José Dambélez, presenta este ejemplar bowlmaster para el clásico Luis Muñoz Marín este domingo. Este caballo viene de una buena racha de carreras, ha ganado cinco de sus últimas siete presentaciones. ¿Qué opinión tiene sobre lo que ha demostrado este ejemplar hasta ahora? Buen día, Yobi, buen día a las fanaticadas que te siguen. Este es un caballo que es bien consistente. Las últimas dos derrotas que usted dice han sido versus el cerero. Un caballo que ha sido bien consistente en este grupo y a ver cómo nos va el domingo. Y esa más reciente derrota que fue el 7 de diciembre, ¿él le llega nada más que a cinco cuerpos? Sí, fue una buena carrera de su parte. El caballo, ¿cómo ha seguido? La más reciente fue el 19 de enero. Dos, tres semanas después viene entonces al clásico. ¿Cómo él ha mantenido condición? Se ha mantenido en sus trabajos normales de galope y entre otras cosas. Y pues entiendo que un poco pega la carrera a como lo trabaja el entrenador, que le gusta llevarlo directo a una carrera y bien preparado, pero estamos en la carrera yo. Cuadra de la posición número uno, tiene rivales más rápidos a la parte de afuera de él, como el salsero y exclusivo, de una distancia corta, 1.200 metros. ¿Cuál sería la clave para que este caballo haga un muy buen desempeño? Una buena salida yo, porque este es un caballo que mantiene el paso, como quien dice y entiende. Y él mantiene el paso y una buena salida va a definir su actuación, porque él también puede venir y hacer que el paso. Y quizá la posición no es un elemento en contra, porque él ha arrancado del uno muchas veces. Sí, este es un caballo veterano que sabe correr adentro y afuera también. Eliasí, muchísimas gracias por esta intervención, el tiempo que nos dedicas para compartir con el público la opinión sobre, en este caso, Ballmaster, y también a Daniel Marrón, que te acompaña aquí con el ejemplar. Gracias, yo siempre disponible a su bordo. Mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.